13,8 minutos en la República del Paraguay, 31 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. No se entusiasmen que se viene el frío en los próximos días. Colexa, ¿cómo le va? Hola, don Troche, muy bien. Espero que nuestros televidentes también, que ya se van sumando para lo que va a ser Noticias Primera Edición hasta las 15. Y este fenómeno que tuvimos las tormentas en horas de la madrugada, pero de día, así como sin nada. Exactamente, pero igual es el presagio de lo que se viene a partir de hoy y en los próximos días un descenso importante nuevamente en la temperatura. Como que el invierno, bueno, dice, todavía no me fui, sigo acá. Me tomé unos días, pero volví. Y se presenta de manera intermitente. Exactamente, una semana con frío, otra semana con mucho calor, pero así estamos, con muchísima información para compartir con ustedes hasta las 15 horas. Pero, ¿qué le parece, mientras el señor Juan Carlos también ya se suma al equipo, comentarle cómo va a estar el tiempo? Dale, señor, adelante. La gente está muy pendiente de cómo va a estar el tiempo. De hecho, a estas horas, una temperatura calurosa, ¿sí? Más de 30 grados, la temperatura actual, 31 específicamente. El cielo está parcialmente nublado. La sensación térmica, muy similar, 31.5. La humedad del 44%. Vientos del sector norte, a 11 kilómetros por hora. Para la tarde, va a persistir el cielo parcialmente nublado. La máxima estimada, ya estamos muy cerca, 32 grados. A la noche, la temperatura baja a 23 y mañana podríamos arrancar entre 22 y 23 grados la temperatura. Y arrancamos también, a partir de mañana, un descenso paulatino en las mínimas. Vamos a ver qué nos dice Meteorología. Miércoles, arrancamos con 22, pero en un momento va a entrar un frente del sector sur. Lluvias con tormentas eléctricas, que va a hacer que la temperatura mañana esté unos 15 grados, que va a ser la mínima. Y una máxima de 23. Esto para mañana. Lluvias con tormentas eléctricas, lo que nos permite visualizar un fin de semana frío. Porque para el jueves, la mínima 10. Lluvia, 16 y la máxima. Ya para el viernes, mañana fría, 7 grados, parcialmente nublado, 18 la máxima. Y el sábado, fin de semana frío, 6 de mínima para el sábado. Sol radiante, 20 la máxima, reitero, para el sábado. Y probablemente esto se replique para el domingo. Vamos ahora a la cotización de monedas extranjeras. El dólar cotiza la compra a 7.470 guaraníes y la venta se cotiza a 7.520 guaraníes. El euro cotiza al alza a la compra a 8.250 guaraníes y la venta se cotiza al alza a 8.550 guaraníes. El peso cotiza la compra a 5 guaraníes y la venta se cotiza a 6 guaraníes. Mientras que el real cotiza al alza a la compra a 1.250 guaraníes y la venta también al alza a 1.340 guaraníes. Un paciente con 33 años de edad con antecedentes de quemadura en todo el cuerpo, prácticamente en una superficie corporal de aproximadamente 90% de segundo o tercer grado, por explosión de garrafa. Un paciente muy delicado que llegó intubado con nosotros procedente del hospital de Santa Rosa, donde se le hicieron los primeros auxilios, donde se le hizo la primera atención. Llegó intubado ya con nosotros. En este caso estamos en el proceso de estabilización y manejo de un paciente quemado. Primeramente estuve en barrida, la parte de barrida 5 años y de allí vine a la parte de recolección. ¿Y por ejemplo lo peor mío es el estar acá? Claro que sí, por adrenalina. Lo que a mí me gusta, déjenme hacer lo que a mí me gusta. Bueno, y la imprudencia en el tránsito puede terminar de la peor manera. Observen estas imágenes, analicen con nosotros lo que hace este conductor girando hacia la izquierda en una zona donde está prohibida esa maniobra. Esto es Marisca López y Venezuela. Y fíjense lo que pasó. Ahí donde se ve el incendio es consecuencia de la caída de un motociclista al que le termina rozando. Y a esto se le suma justamente la omisión de auxilio, porque después del accidente no se queda el conductor, Carlos Juan Carlos. Y ocurre esto. Los playeros de este surtidor son quienes reaccionan inmediatamente. Fíjense que toman incluso un extintor y van inmediatamente para poder sufocar allí las llamas y finalmente atender al motociclista que quedó gravemente herido. Exactamente. Ahora sí ya ubico Venezuela. Ese giro a la izquierda realmente está prohibido. A pesar de que hay semáforos en la zona, no se puede girar a la izquierda. Está en cruz ahí. Claro. El cruz no tiene que ir hasta la siguiente cuadra y girar, hacer una vuelta completa para con el semáforo nuevamente tomar Venezuela. O si no, Santa Rosa, más hacia el fondo para finalmente girar. Lo cierto y concreto, zona prohibida, aprovechó que era la noche, aparentemente menos tránsito, no se precató de la velocidad del motociclista, giró y en ese giro indebido, inapropiado, el motociclista rosa con el automóvil que hace que el biciclo se incendie, que el conductor termine con quemaduras y fracturas. Ahora, lo peor de la historia es que uno es un conductor de una plataforma, llevaba pasajeros, una mamá con su criatura, él no queda auxiliar, huye del sitio y finalmente hasta hoy se da por desaparecido. Él no ha sido vehículo. Es la información preliminar que se maneja de que sería un conductor de plataforma, pero la policía está haciendo el seguimiento correspondiente, se ubicó el automóvil en cuestión, porque ¿qué hizo este conductor después de escapar? Ya llevó inmediatamente a un taller para reparar los daños que quedaron justamente después de este accidente. Tengo entendido que hay novedades al respecto. Bueno, la tenemos precisamente a la compañera Leila, Leila Jiménez, ahí en esa zona para tratar de visualizar y contextualizar bien ese sitio, Marisca López, una avenida muy importante de entrada y salida a Ciudad Capital. Y esas transversales, allí precisamente ella visualmente nos va a mostrar el sitio y si realmente lo que hizo fue una maniobra imprudente este conductor. Leila, adelante contigo. Exactamente, ¿qué tal, Carlos, compañeros? Y estamos en el punto donde ocurrió el accidente ayer bien temprano. Una zona que a esta hora es sumamente transitada, Carlos. Avenida Mariscal López, esquina Venezuela por un lado, Chaco Boreal sería la calle del otro lado. Y ustedes van a ver el cartel que indica justamente la prohibición del giro a la izquierda que está ubicado allí por el semáforo y que indica justamente que no se puede hacer el giro hacia la avenida Venezuela. Este automóvil, el conductor de esta plataforma que iba a bordo de un vehículo Toyota Cienta que después, ya lo decían ustedes, también fue incautado, venía, digamos, desde la zona del centro, sobre la avenida, realizó este giro este motociclista, un personal militar, Francisco Javier Cano, que iba justamente con dirección hacia el centro de Asunción. Y al realizar este giro es que termina él impactando contra el vehículo y ya prácticamente al instante es que se incendia la motocicleta. Incluso él sufrió varias fracturas, quemaduras también en algunos miembros a raíz de esta situación. Y cómo es que finalmente se llega después al conductor, porque él provoca este accidente y continúa su camino normal. Incluso continúa hasta dejar a su pasajera en el punto indicado. Después ya es que justamente esta mujer se comunica con la Policía Nacional, da aviso, da los datos del vehículo que ya posteriormente es encontrado en un taller mecánico donde supuestamente el conductor dijo que un borracho, que una persona en estado de ebriedad la había chocado y que dejaba en el taller para la reparación. Se tiene ya de hecho la identidad porque si bien se llegó al vehículo, todavía no se pudo dar con este hombre que tendría 63 años, hablamos de Juan Carlos Paredes Galeano. El vehículo no está a su nombre porque aparentemente este vehículo es alquilado justamente como el modus que se suele aplicar últimamente. Alquilan los vehículos para que los conductores lo usen como estos medios de plataforma y es lo que hacía justamente esta persona. Ahora, ¿cuál era la maniobra que realmente debía hacer este hombre, este conductor, si es que quería tomar la avenida Venezuela? Y lo que decíamos, Carlos Chaco Boreal, es esta calle que debía tomar. ¿Cómo? Yendo una cuadra más sobre la avenida Mariscal López. Está el chofer del Chaco, ya ahí en la esquina de lo que es la penitenciaría del Buen Pastor, allí debía realizar su giro. A la derecha, tomar Chaco Boreal, que justamente se une ya con choferes y sale por este lado. Y directamente hacer el cruce sobre Venezuela. Pero justamente, y lo que hacen muchos conductores, de repente aprovechar horas de la noche o aprovechar horas de la madrugada, bien tempranito, donde uno puede decir, no hay mucho tránsito, no hay mucha circulación, quién me va a ver, qué va a pasar. Entonces, aprovecha para realizar este tipo de maniobras que lamentablemente ahora terminó en este accidente y dejó con varias lesiones al motociclista. Estamos viendo justamente que es una zona extremadamente transitada, tanto de día como de noche, porque a la hora que ocurrió el accidente, fíjense, había vehículos circulando en ambos carriles, tanto de ida como de ingreso a Ciudad Capital. Y él de manera totalmente impudente hace ese giro, poniendo en riesgo, no solamente en este caso la vida del conductor del biciclo, sino también hasta de sus propios pasajeros. Sí, y según la información que manejamos, es que el conductor de la motocicleta que se llevó la peor parte tiene importantes quemaduras en la pierna, justamente como consecuencia de lo que fue el incendio, que se da de manera inmediata, hay una chispa y después ya queda el incendio. Y fracturas, ¿verdad? Ahora, ¿se le agrava la situación al conductor porque escapó? Omisión de auxilio. Esperemos que haga mea culpa y se presente, ¿verdad? Para responder por esto. Una vez ya tiene el vehículo, va a ser más fácil. Llegan hasta el dueño original, si él por ahí alquila el vehículo, también tiene que dar todos los datos de aquel chofer que está utilizando... Ahí compartió el nombre, Juan Carlos, tú, Tocayo. Sí, porque se le complica más todavía si es que se tiene que hacer un procedimiento de búsqueda y detención. Allanamiento, sí, sí. Lo mejor sería que se presente. Va a exponer a su familia. Porque finalmente ya ha identificado, ya está incautado el vehículo. Pero para que vean nomás todas las intenciones por detrás. Porque un accidente, bueno, uno no puede evitar. Pero ya queda a tu caro el decidir si quedarte o escapar. Y en este caso, encima, otra vez, él ya lleva el vehículo a un taller para poder eliminar los rastros de lo que fue el choque. Que no va a ser muy rápido tampoco. Pero bueno, realmente ojalá que tome conciencia, se presente y pueda ayudar a la persona que quedó herida tras este incidente. Que hay que decir, tuvo la suerte de que ocurra frente a una estación de servicio porque allí los playeros actuaron rápidamente para acabar con el fuego. Y la irresponsabilidad en el caso es que se confirme que efectivamente era un conductor de plataformas y estaba trasladando a pasajeros. Sí, es lo que dice el dueño del vehículo. Porque ya la policía llegó hasta el taller, llegó hasta el propietario del auto y dice, no, yo ese auto es mío, pero yo alquilo para plataformas de transporte, tanto Uber o Bolt. Y el que me alquila es fulano de tal, de 64 años. Creo que así es la historia. Y supuestamente el dueño del taller, Leila, dijo, me trajeron acá bajo la excusa que un borracho le chocó. Exactamente. Porque la policía pudo llegar hasta ahí y supuestamente esa fue la respuesta que recibieron de parte de los trabajadores allí del taller mercánico. Porque primero se llegó al propietario o al menos a nombre del que estaba el vehículo. Finalmente este presentó el contrato privado ya de un tercer comprador también. Y este último comprador del vehículo es el que finalmente indica que él alquilaba su vehículo para el uso de esta plataforma. Leila. Y según algunos datos también, la mujer que iba a bordo del auto estaba llevando a su hija al hospital. Así que imagínense también la magnitud de lo que pudo haber sido además este accidente también. Justo eso te iba a preguntar. ¿La mujer que iba con su hija se puso en contacto con las autoridades sobre lo que pasó? Sí, esos son los datos que tenemos. Que la mujer incluso llamó a 911. Ella dio los datos del vehículo y finalmente mediante estos datos, mediante esta información, es que se llega finalmente al automóvil. Un automóvil Toyota Sienta de hecho tiene los rastros evidentes del choque. A ver, un poco de un corte no se tiene, fuerte acompañante. El parabrisas está reventado. Pero digo nomás la parte de la chapería, ¿hasta qué punto el corte? Fíjate un poco en esa parte, mira. Allá abajo. Es el cordón porque el impacto se da del lado derecho suyo. Porque al girar... O sea, en la huida se da ese corte. Y seguramente. Porque el impacto se da no del lado del conductor, sino del acompañante. Qué loco, pero fue bastante fuerte. Y ahí en el parabrisas posiblemente fue en la cabeza el motociclista. En parte del cuerpo. Bueno, ah, entonces, importante el dato este de Leila, porque finalmente entonces los propios, o la pasajera, es la que comunica lo que ocurrió. Y ahí se confirma de que se trataba un conductor de plataforma. Ahora, qué tremendo susto. Imagínate, vos pedís un servicio como este y después una imprudencia conecta contigo adentro y encima tu hija. Terrible. Bueno, vamos a ver, esperemos que en cuestión de horas ya se tenga información sobre el paradero de esta persona. ¿Leila algo más desde ese punto? Bueno, y entendemos que las autoridades de hecho ya manejan. Incluso hasta en qué ciudad del departamento central estaría esta persona. Así que podríamos decir que en cuestión de horas a lo mejor no deja de la tarde o ya el día de mañana se va a tener más novedades acerca del caso. Insistimos, él puede tomar la iniciativa de presentarse y darse por detenido o caso contrario someter a su familia a su entorno más cercano a un estrés innecesario que podría significar un allanamiento aparatoso por parte de la policía, derribar puertas, entrar armas de por medio. Eso implica un procedimiento de allanamiento para detención de una persona. Entonces, si no quiere someter a su familia a una situación de esa naturaleza, váyase a la comisaría y presente se y dése por detenido. O sea, hay una responsabilidad a su mala. Gracias, Leila. Dale, señores. Hasta luego. Hablamos de la situación entablada que ya es insoportable para los vecinos que deben soportar, que deben aguantar, mejor dicho, la ola de asaltos y la inseguridad y ahora la polución sonora. vecinos del barrio Tablada denuncian que la delincuencia está tan descontrolada en este barrio que, hablando de portones, se llevaron el portón de esta vivienda, el basurero de otra, los focos de una más, parte de aire acondicionado e incluso han robado en cinco ocasiones una institución educativa. Los vecinos están hartos de esta situación. Me robaron del aire acondicionado las conexiones que van, ¿verdad? Que tienen cobre, que tienen lo que vos le llames, diga, los cableríos, toditos robaron. A la madrugada. ¿Y qué vas a hacer a la madrugada y a quién le vas a identificar si ellos vienen con capuchas y te entras? Pasan en casa, en casa, se prácticamente nos roban, tenemos que andar durmiendo así con un lado abierto y con el otro lado prácticamente cerrado y no podemos descansar. Lo que pedimos también todos los vecinos es que se cambie, que se limpia esta comisaría porque siempre se cambia de comisario pero siempre son los mismos policías que están. Entonces, tiene que lincharse de una buena vez porque estamos hartos, estamos cansados de llamar a 911. Sí, la comisaría 20 va a pasar. Ayer, tengo videos en mi celular y tengo videos de hace meses que voy grabando donde ellos vienen, se quedan ahí al costado y se dan la vuelta y se van. Toman acá bebida alcohólica hasta las 9, las 10 de la noche. Pasa al lado de mi casa que hay un almacén que están hasta las 4, las 5 de la mañana. Anoche cerraron la calle, no se podía pasar. No se podía pasar. Micropele Gen完成 que no se podía pasar, no se podía pasar. No se había pisado roto, lo que podía pasar 리 Ordó. ice Estábamos acá en Toropampa combatiendo incendios forestales y le encontramos por el camino a este hermoso ejemplar de yacaré. Estábamos acá en Toropampa combatiendo incendios forestales y le encontramos por el camino a este hermoso ejemplar de yacaré. Ciudad Nueva hace 17 años que se dedica al arte culinario de Lomito. Sobre la calle Herminio Jiménez en el barrio Ciudad Nueva de la capital, 17 años después, el puesto de Lomito del señor Gustavo Arevalos sigue siendo la compañía de trabajadores nocturnos y de quienes se quieren dar sus gustitos a altas horas de la noche. Por ejemplo, empezamos. Anteriormente estuvimos con un amigo que está enfrente de emergencias, ahora que no está más. Y nosotros perseveramos y estamos todavía. Con pelea y pelea porque hay muchos morgaditos por la calle que a veces de repente nos impide trabajar tranquilos. Nos falta lo que viene y te quiere gritar o te pide gratis. Y así no te... Y la vez pasada vino uno que me dijo, tío, dame unos 10 mil si no tenés 10 mil y te voy a clavarme de cientos. Y bueno, enseguida le llamamos a la patrullera y gracias a Dios estaba viviendo enseguida. ¿Cuántos productos ponés en la venta de autobús? ¿Con qué uno viene y se encuentra en el puesto de autobús? Y tenemos los mitos. Hamburguesa casera. Y experimentamos el chorizangui, que es el chorizo con huevo y con hamburguesa. Sí, más accesible es. Pero... Y después tenemos un producto también. Todo picadito así, chorizo con panche y rompemos el huevo y le llamamos ya boraya así. ¿Un chamurreado? El joven de repente piensa, bueno, voy a emprender, voy a montar mi negocio frente a mi casita, frente a algún punto estratégico. ¿Qué tenés para decirle al joven que quede trabajar y de repente, bueno, está ahí dudando? Y si tiene posibilidad de empezar un trabajo, que persevere. Que persevere. Sí. Y siempre en nombre de Dios. Sí, porque de repente sin él a veces no salen las cosas. Y entonces le culpamos cualquier cosa y dice, no, no me sale nada, no voy a ser maestro. Entonces hay que perseverar. Nosotros subimos tres meses y ya casi cerramos cuando empezamos recién. De repente surgimos. Empezamos, empezamos. Primeramente tú. Estábamos acá en Toropampa combatiendo incendios forestales y le encontramos por el camino a este hermoso ejemplar de yacaré. Bueno, y siguen activos los focos de incendios forestales en el Chaco, Paraguay, exactamente en zona de Toropampa. Es el último informe recibido acerca de la emergencia por sequía en ese punto del país. De acuerdo a un monitoreo realizado, entre el 1 y el 5 de agosto se detectaron 50.000 hectáreas afectadas por el fuego en el Chaco, Paraguayo, específicamente en Fuerte Olimpo. Algunos focos fueron controlados, pero aparecieron otros nuevos. Actualmente están trabajando tanto los bomberos voluntarios como del ejército, funcionarios de la CEN, militares, para poder contener la situación. Se reportan varios animales silvestres muertos, lastimosamente una importante extensión productiva afectada. A esta situación se le suma la sequía. Este lunes último, indígenas cerraron la ruta en Río Verde exigiendo al gobierno la provisión de agua potable. Identificamos cuatro áreas, cuatro estancias en donde probablemente se haya iniciado el fuego. Hoy vamos a hacer un análisis más minucioso de las imágenes, con imágenes de mayor resolución, para poder determinar si realmente en esas áreas fue iniciado el fuego y poder comunicar eso al Ministerio Público y a los municipios. Y tenemos una información de que anoche, durante la madrugada, entró una lengua de fuego de Bolivia en la zona del Parque Nacional Río Negro. En la zona de Fuerte Olimpo se encuentran trabajando aproximadamente 80 personas, entre bomberos voluntarios de la Secretaría de Emergencia Nacional de las Fuerzas Militares, bomberos voluntarios y los peones de las diferentes estancias que se encuentran afectadas y en el día de hoy iban a llegar aproximadamente 20 militares más para sumarse a los trabajos de extinción del fuego. En el caso de Fuerte Olimpo, entre el 1 y el 5 de agosto fueron afectadas aproximadamente 50.000 hectáreas, entre pastizales, palmares y bosque nativo. Y ahora estamos monitoreando lo que está ocurriendo en Río Negro, que es una lengua de fuego que entró desde Bolivia para movilizar también personal y recursos hacia la zona. También sobrevolamos el área con muy poca visibilidad por el humo en todo el trayecto, desde Asunción hasta Fuerte Olimpo y Fuerte Olimpo volviendo a Asunción, muy poca visibilidad por el humo, así que creemos también que eso va a afectar bastante. De hecho, el Ministerio del Ambiente esta mañana ya sacó un comunicado también en cuanto a lo que son las recomendaciones para la situación en la que nos encontramos con el humo. Este problema que estamos teniendo es que no tenemos la claridad suficiente, ¿verdad?, porque tenemos muchos materiales particulados en suspensión en el aire. O sea, lo que estamos respirando... No es bueno, no es bueno, entonces, por eso es que también damos ciertas alertas de que no se hagan actividades al aire libre, especialmente en la zona eventualmente de la costanera, acá del Niugasú, que no está muy bien el ambiente, ¿verdad?, el aire, la calidad del aire, y en otras zonas también. Es decir, que mi casa está en la zona donde hay así mucho humo. Y bueno, tenés que tratar de cerrar un poco. Antes nosotros abríamos para cualquier... para que corra viento. No, ahora no. Para que se ventile nuestra casa. Ahora tratemos de tener, aunque sea en estos días, un poco cerrada, ¿verdad?, la casa. Proteger a nuestros niños, proteger a las embarazadas, a las personas, así como vos dijiste, personas que a lo mejor tienen asma, entonces esto también ayuda a que se tenga, digamos que les cueste respirar. No, 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 no. Bueno, recordar que este trabajo continúa a estas horas en gran parte de la zona chaqueña para tratar de controlar las situaciones. Vamos a este tema también bastante importante porque miembros de la Coordinadora de Adultos Mayores del Paraguay se están manifestando en distintos puntos y rutas del territorio. La medida de fuerza tiene como origen la aprobación en general de diputados del proyecto que introduce modificaciones al programa de pensión alimentaria para el sector. El monto establecido para la pensión corresponde al 25% del salario mínimo. Sin embargo, los adultos mayores buscarán que este porcentaje sea duplicado, llegar al 50% del salario mínimo. ¿Qué estamos reclamando acá? aumentó por el sueldo y que tú no echas a vivir por la mujer a la roger urea se ha recordado 74 años 74 años para todo la primera de acuerdo la media sanciones a la informa universales ya pico donde en el último año pues no la norma censo bajo ya programa andere como el año de 68 68 años de creer que en el último año y la en forma en forma gradual en forma gradual burla burla porque 30 mil o y quiero pues ya no la coja con cara y ya te va a cobrar venda que tú no hay o y que pues ya no recuerdas ya porque primero gradualmente oye moiguetas 30 mil o y yo no hay nada más de 150 mil a nivel nacional que sí que no a tener un último agua tira bueno el año de la derecha el año de la mañana el año de la mañana al par de peyula peñezuma la manifestación a veces y te goberte como cotidiane Muy bien, entonces. Muchísimas gracias y vamos a estar hablando oportunamente. Muchas gracias. ¡La lucha continúa ahorita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Continúa! Un hombre realizó una denuncia de asalto durante un depósito que iba a arreglar. Empieza a descender la temperatura de 26 a 23 grados y ya en la madrugada del miércoles continúa el cielo nuboso, 23 grados la máxima, 22 la mínima. Vamos al pronóstico extendido. Para mañana miércoles se anuncian tormentas eléctricas, 15 grados la mínima, 23 la máxima para el jueves, ya un amanecer frío. Se pronostican lluvias, 10 grados la mínima, 16 la máxima para el viernes, cielo parcialmente nebulado, 7 grados la mínima, 18 la máxima y para el sábado ya se espera un día a pleno sol, 6 grados la mínima y 20 grados la máxima. Bueno, esta que es la información, una de ellas más destacadas de esta mañana y tiene que ver precisamente lo que ocurría hoy muy temprano en la embajada de los Estados Unidos, donde su representante diplomático ratificaba las sanciones contra Tadesa, dice en parte del comunicado, por comprarle acciones a cartes. En ese sentido, la embajada de los Estados Unidos en Paraguay dio a conocer esta mañana que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, o FAC por sus siglas, ratificó la sanción que había impuesto ya el año pasado en contra de Tabacalera del Este S.A., empresa ligada anteriormente al ex presidente de la República, hoy titular de la ANR, Horacio Cartes, también sancionado y considerado por ese país del norte como significativamente corrupto. Según el documento de la OFAC, los Estados Unidos está imponiendo sanciones a Tadesa por brindar apoyo financiero. Ya en su momento, las sanciones impuestas contra Cartes, en marzo del año pasado, la Oficina de Control de Activos identificó a Tadesa como una entidad en la que Cartes poseía, directa o indirectamente, dice el documento, con una participación de porcentajes. También la OFAC recibió de la propia Tadesa documentos del contrato de compra-venta de las acciones. Esto, vamos a compartir lo que decía en una conferencia de prensa esta mañana el titular de la Embajada de los Estados Unidos, Mark Osfield, haciendo referencia a esta nueva sanción, en esta ocasión contra Tadesa. Hoy, los Estados Unidos están imponiendo sanciones a Tabacalera del Este S.A. por brindar apoyo financiero al expresidente Horacio Cartes. Como ya saben, después de que Cartes fuera designado como significativamente corrupto por los Estados Unidos, el 31 de marzo de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o OFAC, identificó a Tadesa como una entidad en la que Cartes poseía, directa o indirectamente, una participación del 50% o más, lo cual resultó también en sanciones para Tadesa. Posteriormente, Tadesa presentó documentos a la OFAC que afirmaban que Tadesa había celebrado un contrato de compra-venta con Cartes para adquirir sus acciones en la empresa. Dado que, en virtud de este contrato de compra-venta, Tadesa ha realizado y planea seguir realizando pagos por valor de millones de dólares a Cartes, la OFAC hoy actualiza la sanción contra Tadesa, ya no como entidad en la que Cartes posee una participación, sino por brindar apoyo financiero a una persona sancionada como significativamente corrupta. Estas acciones de hoy refuerzan las acciones de Estados Unidos contra el expresidente de Cartes y demuestran el compromiso de Estados Unidos de velar por el cumplimiento de las sanciones impidiendo que personas designadas reciban beneficios materiales en contravención de dichas sanciones. Al igual que previas sanciones Globo Magnitsky, tanto en Paraguay como alrededor del mundo, las acciones de hoy son resultado de un exhaustivo proceso de análisis legal. La sanción se da luego de una pormenorizada revisión por parte de múltiples agencias durante un periodo prolongado de tiempo para analizar documentación y confirmar los hechos. Estados Unidos seguirá utilizando la gama de herramientas relevantes para combatir la corrupción, incluidas las restricciones de visa, las designaciones, sanciones financieras y la extradición. Bueno, ahí está parte de su extensa conferencia de prensa y mencionó ahí de las herramientas relevantes que tiene el gobierno de los Estados Unidos, decía él textualmente, para combatir la corrupción y mencionó primeramente la restricción de visa. Y ya está. La designación. Ya está. Las sanciones financieras. Ya están ahora. Y el último habló él... De extradición. De extradición. Cuando se le hizo la consulta de manera directa, él dijo que evidentemente no puede dar una respuesta... No, claro. Pero sí, evidentemente, al hablar de esto en la conferencia de prensa, uno entiende que el siguiente paso es ese. Cuando ya se le declaró significativamente corrupto, ya se habían bloqueado todas las acciones financieras. Y allí se le bloqueó a Tabeza. Y él era accionista mayoritario. Ahora detectaron que él igual sigue recibiendo un pago, siendo supuestamente accionista mayoritario, pese a que no se debía. Eso es lo que terminan ellos detectando, esa infracción. Vamos a citar alguna de las sanciones a Tabeza. Sí. Todos los bienes y participaciones en bienes de cartes que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, permanecerán bloqueadas y deben ser comunicadas a la OFAC. Todas las entidades que pertenezcan, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más, a una o más personas bloqueadas, también permanecen bloqueadas. A menos que esté autorizada por una licencia general o específica expedida por la OFAC o que esté exenta, la normativa de la OFAC prohíbe en general todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos o en tránsito por ese país que comprendan bienes o intereses en bienes de personas designadas o de otro modo bloqueadas. Las instituciones financieras y otras personas que realicen determinadas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de una acción coercitiva. Y por último, las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquiera de dichas personas, que es lo que le pasó a esta vez. Pero, ¿se acuerdan que Cartes ya había hecho un video donde se despedía al Grupo Cartes? Sí, en donde le vendió, creo que en gran parte a sus hijos, vendió a otros accionistas, distintas empresas. Desmarcándose, pero lo que detecta ahora Estados Unidos es que igual él sigue supuestamente recibiendo como si fuera accionista mayoritario, y eso es lo que no tendría que pasar, por eso es la infracción. Sí, creo que como anticipo de herencia. Recuerdo, y también lo sigue hasta parte del nombre del grupo, en su momento. ¿Hay reacciones en el Congreso? ¿Tenemos reacciones en el Congreso? Sí, aliados principalmente, primeramente. Vamos a escuchar a Arico Galeano, precisamente también muy vinculado a este negocio del tabaco, y también investigado por la Fiscalía. A ver, ¿qué decía Arico Galeano? Una persecución, una persecución entre poderes políticos. Y voy a decir algo más, yo estoy en el medio de una pelea de perros grandes, como quien dice. ¿Por qué el imperativo de ultranza? ¿Por qué estuvo la DEA detrás también? No puedo decir la DEA, ni la Senada, no desconozco, pero es una cuestión política más que jurídica. ¿Usted cree entonces que por la cercanía que tiene con Horacio Cártez, que usted también alcanzó el tema de la DEA? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y haber estado en el mismo rubro, que es lo que hoy día ustedes están mencionando, que se va a incrementar las acciones. Yo tomo como un manotazo de ahogado de la embajada, porque vienen los cambios, vienen los cambios en el país del norte, y bueno, la gente que está saliendo seguramente quiere ir rimbombantemente. Yo creo que va a haber cambios de gobierno efectivamente en Estados Unidos. ¿Y ahí pueden parar las designaciones? Yo no creo que haya más designaciones significativamente corruptos en el mundo, porque va a parar esta cuestión política dentro de la política exterior de Estados Unidos. ¿A la gente tiene que preocupar esto ahora a su parte? Yo creo que no. No creo que sea preocupante. ¿No vas a perder el sueño por eso? No, en absoluto. Ya pasamos por cosas mucho peores. Bueno, también habló gente de la oposición. Exactamente. De la otra vereda, Celeste Amarilla celebró esta decisión de los Estados Unidos de sancionar a Tabeza. Habló de que en ningún momento Cártez se desligó realmente de todas las empresas que tiene en su grupo. Y que finalmente solo ven artilugios para que él siga manejando igualmente todas esas empresas, a pesar de lo que se dice, que ya no tiene nada que ver. Me da noticia como que el señor Cártez no le está tomando en serio a Estados Unidos y celebro que Estados Unidos continúe con esto. En algún momento hemos pensado que esto paró con un saque. Evidentemente no es así. El comunicado es muy claro. Las palabras del embajador son muy claras. Ellos han descubierto que el señor Cártez le vende sus acciones a Tabeza y por lo tanto Tabeza va a seguir dándole plata a Cártez. Este es siempre un artilugio, una estrategia que se hace para encubrir propiedades. Esto es lo que típicamente hacen de transferir una empresa al hijo, a la esposa, al nieto, en este caso al propio dueño. José Ortiz minimiza diciendo que es una persecución comercial para una empresa exportadora. Esta no es una empresa exportadora. Esta es casi una empresa contrabandida. Esta es una empresa pasera. Esta es una empresa pasera que pasa el puente con bolsitas de contrabando solamente que pasa el río con grandes cantidades de cigarrillos inundando mercados extranjeros incluso en el Caribe. Y los paraguayos tenemos derecho a saber el fondo de la cuestión y por qué Estados Unidos toma estas medidas y cuál es el alcance para Paraguay, cuál es el daño que Paraguay le ha hecho el señor Cártez con sus empresas, con qué presidente hemos estado tratando, quién nos ha estado gobernando y quién está hoy detrás del pueblo. Bueno, hacía referencia a José Ortiz, que es un poco la cabeza visible de esta empresa. Hoy también lo escuchaba y acusaba a la OFAC, que es esta oficina norteamericana, de realizar un abuso de poder incluso que dejaría a la empresa sin la posibilidad de tener incluso cuentas bancarias. Exactamente. Que a partir de ahora va a ser muy complicado e incluso tiró, no, vamos a operar en efectivo, decía él. Bueno, el presidente de Taveza calificó como un abuso de poder, además dijo que hubo un error de parte de la institución al señalar a Cártez como accionista de Taveza y afirmó que luego de la designación contra el expresidente ya se había iniciado el proceso de alejamiento de todas las sociedades precisamente vinculadas a él en la que él participaba. Y finalmente se queja de que lo terminan sancionando a Taveza como si Cártez fuera todavía accionista y ya no lo es, él lo ratifica. Así, esa es la situación por la que hoy está pasando esta empresa anteriormente vinculada fuertemente al expresidente de la República. Bueno, y agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional son sindicados de realizar un procedimiento. Erróneo en una vivienda de calle y San Lorenzo. Ahí estamos viendo las imágenes del momento en que llega la comitiva, fíjense el uniforme característico de este departamento, irrumpiendo en una vivienda pero sin ningún tipo de orden judicial. Y tampoco acompañamiento de la fiscalía por lo que se ve en este video. Según los dueños de casa que resultaban ser el objetivo de esta investigación que derivó en este allanamiento, se trató de un error. Alegan que nunca se dedicaron a la venta de drogas, sumado a que no tienen vínculo alguno con personas que se dediquen a eso. Lo peor de todo es que no les toman la denuncia en la comisaría ni en la fiscalía. Aseveraron, ¿eh? Estamos viendo justamente el instante del ingreso, de esta forma se daba. Y lo que detallan los dueños de casa es que tampoco se contaba con una orden que se les presentó al momento del ingreso. Hicimos cuatro allanamientos en forma simultánea en el barrio, ahí en la manzana, digamos. A veces, ¿cómo sabrás? A veces no el 100% los procedimientos son efectivos. A veces se le terminan la droga, la mercadería. A veces encontramos mucho, a veces encontramos poco. A veces encontramos evidencias relacionadas a la comercialización de sustancias, pero no encontramos la sustancia. O sea que se pueden presentar varias situaciones durante el allanamiento. No es la casa equivocada, como se dijo. Si bien no encontramos ninguna sustancia prohibida en la casa, eso se habrá dado por algún otro motivo. En realidad, la información que se manejaba es de que en esa casa se habría estado guardando la sustancia. No específicamente, porque solemos también tener informaciones de que en tal lugar se comercializa, donde llegan las personas usuarias y compran. Pero también solemos localizar viviendas en donde guardan, porque no siempre tienen todo en una vivienda. Porque en este caso, cuando se hace allanamiento, se le puede sacar toda la droga. Entonces, ellos generalmente tienen un poquito nada más en el lugar donde hacen el expendio y guardan en otro lado. En este caso, en esta vivienda que llevó la queja, la información que se manejaba es que ahí se estaba guardando. Hablamos de lo ocurrido entre comerciantes del mercado municipal número uno de la ciudad de Luque que terminaron a los golpes. Todo por disputarse, el territorio de venta en el centro comercial. Ambas protagonistas pretenden realizar su labor en el mismo sitio y cada una dice tener derecho a estar allí y no en otro lugar. La policía fue alertada de la pelea y tuvo que intervenir para poner orden. Los antecedentes se pasaron al Ministerio Público. Se puede mirar un poco, ya que escuché que pasaron un poco el material, el video, se puede ver un poco la violencia que existe en las calles, ¿verdad? Eso es un poco producto también de la irritación colectiva en la sociedad, producto de una economía que no está funcionando probablemente. Bueno, pero lo más resaltante de nuestra parte y lo que yo quería subrayar es de que también hay una responsabilidad del municipio. Nosotros tenemos nuestra ordenanza vigente, nuestra norma vigente. Justamente hace poco habíamos promulgado una ordenanza 4 barra 24 en donde se establecían justamente los parámetros de respeto al dominio público como las calles, por ejemplo. Y bueno, la falta de aplicación de esas normas es lo que lleva un poco a que la sociedad o la gente, los individuos en este caso, tomen un poco este tipo de acciones, ¿verdad? Porque no se están aplicando debidamente las normas desde la institución encargada de regular un poco estos espacios, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer énfasis un poco también en la falta de aplicación y hay una responsabilidad, obviamente, de las direcciones que responden al Ejecutivo Municipal, ¿verdad? Bueno, evidentemente hay que dialogar, hay que dialogar con ellos y hay que ver alguna reubicación dentro del mercado. Nosotros tenemos dos mercados, el mercado uno y el mercado dos. El mercado dos prácticamente creo que hay espacio. Entonces es cuestión de que justamente se instale una mesa de diálogo, ¿verdad? Pero lo ideal es no llegar a eso, ¿verdad, Silvio y compañía? Lo ideal es no llegar a eso. Por eso yo hablo un poco y hago hincapié del árbitro. En este caso, el municipio es el árbitro en esta cuestión. Pero justamente para eso va a ser el diálogo. Se le va a convocar seguramente para el jueves a los directores. Y bueno, vamos a ver un mecanismo para poder arreglar esta situación que nos puede volver a pasar. Como le digo, nos deja muy mala imagen a la ciudad. Puede que estamos tratando de darle otra imagen un poco a nuestra ciudad con todas las obras que se vienen haciendo. A mí en particular lo que más me preocupa es esa desidia, ¿verdad? Sí, yo... Ahora está invadida la calle. Porque vamos a hacer concreto, están invadiendo parte de la calzada. Esa es una invasión de la vía pública. Sí, es de dominio público. La calle es de dominio público. Es de todos, ¿verdad? Nadie se puede atribuir algo colectivo. Ahí es donde yo hablo, se habló de permisionario. Ahí es donde yo hablo del permisionario, el árbitro, que es el municipio. ¿Verdad? Entonces, es por eso que a mí me preocupa en realidad la inacción municipal. Bueno, te pregunto, ¿escuchaste hablar... Bueno, yo también mordería, ¿eh? Sí. Una medallolí. Usted es de oro, señor. Sí, sí. Y con más razón todavía. Está bien, ¿no? Está poco tan fácil llegar al podio. No, para nada. La clasificación es estar ahí. Pero ¿por qué decirle oro nomás? ¿Por eso es de...? No, porque es lo máximo, tipo, lo máximo. También el podio estar ya es... Sí, oro, plata o bronce, cualquiera. Nosotros el diploma ya da ya para morder a mí. Por eso. Porque está difícil. La costumbre de morder, ¿verdad? Un millón y medio de dólares le ofrecieron al que tuvo el incidente con la... con la barra. ¿Cuál incidente, Rodin? ¿Eh? ¿Cuál incidente? El incidente que Martínez tuvo analizando. Ah, para protagonizar una película para adultos. Ah, mira. Después de que el mundo hablara de él. Claro, claro. Un millón y medio de dólares. ¿Uno coma cinco? Sí. ¿Ya filmó? No, pero bueno. Así es. Yo leí. Poné el video, poné el video. Yo leí. Para contextualizar un poco, ¿verdad? Sí. Un millón y medio de dólares. Estaba leyendo en los portales internacionales. ¿Pero por qué o qué? ¿Qué tiene de...? Yo no vi. Póxale, póxale, póxale. A ver, ¿para qué? Porfa, quiero ver. Acá, por qué bien. Detrás de Rolando, es deporte, eso ha ocurrido. ¿Ocurrió, eh? Con incidentes. A ver. Porque, bueno, para... ¿Dónde? A ver. Y... No. La gente cree que tiene talento, no para este deporte, pero... Ay, ay, ay. Cali se atajó ahí. La cantidad de comentarios que le hizo. ¿Cómo se llama él? Ni idea. Francés, ¿verdad? Francés. Ni idea. Alias Tripodé le hizo. ¿Vos me estás diciendo en serio que le ofrecieron? Sí. Policía francés. Policía francés. ¿Qué ahora tiene toda la data? ¿Policía? ¿En breve? ¿Tiene todos los datos? O sea, ¿qué ahora ya investigó ya? Sí. La policía francés y ahora le quieren pagar un millón y medio. Eso es lo que decía Rolando. Sí. Pero será cierto eso. Sí, sí, sí. Una fake news, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Recordarán ustedes también aquel sonado caso Bobby, ¿se acuerdan? Ah, sí, también. También. El marido de Lorena. Sí, de Lorena. Sí. Después de la cirugía, él también recibió un ofrecimiento y terminó haciendo películas que... Lo que pasa es que el mundo de esa industria busca así casos, así... Sí. Llamativos. Personajes que... No, pero uno va leyendo y buscan... Imagínate, por eso esa propuesta, porque muchas veces también sabe que no va a aceptar en algunos casos. De tipo, lanzan una cifra enorme así para... Pero si acepta, después igual también. Así como muchos atletas tienen sus OnlyFans, salen... Sí. Claro, o sea, un poco un informe sobre eso. A muchos atletas también ya se los presionan. Claro, de hecho, un par de atletas confesaron que son OnlyFans. Hombres, mujeres. Para... Para financiar incluso su entrenamiento. No se puede vivir de... Eso lo hace deporte muchas veces. Y hay deportistas que después... Lo aceptarían. Estarían teniendo al mundo adulto. ¿No? Sí. Y hay muchos actores que comenzaron con eso. Sí, también. ¿Huyer aceptaría eso? No, no, no. Para nada. ¿Qué es lo que te impide? Eh, atributos. Aceptar. Bueno. ¿No conoces? ¿No conoces? No, no sé. Carlos me conoce. Había sido bien Carlos. Sí. Bueno. Ya se va. Nos vamos todos. Mejor irnos. Bueno, ¿qué te tenemos tarde noticias? Yo nunca preguntaba lo que tenía. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos, chicos. Chau. 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 Chau.